hola banda como están estos es 3 fighter 6 vamos con el siguiente día de personaje vamos así como van vamos con por con jaime jaymy o jamie no se como lo se pronuncie pero bueno vamos con el jaime la vida de personaje de jaime como jugar con jaime dice jaime combina el boxeo borracho y breakdance está especializando el combate de corta distancia al ver de su brebaje especial de hierbas mejora las habilidades de sus ataques y es capaz de realizar otros nuevos brebaje especial de hierbas con una gran variedad de ataques de alcance al jaime nunca le faltan recursos para acercarse a sus rivales y cuando lo consigue tiene muchísimas secuencias de ataque para preparar una ofensiva un parámetro si el rival es tuya a distancia aprovecha para echar un trago de tu calabaza y subir tu nivel de bebida lo que permite acceder a nuevos puentitos y potenciar los que ya tienes ah ok entonces hay que echarse el brebaje también puedes elevar tu nivel de bebida y realizar determinados ataques especiales o únicos que ya vieron ahí como hace un ataque especial pero a la vez bebe y termina el combo ay que movimiento tan loma viene a la yaki chan lanzar el siguiente se debe de inside saca una calabaza minatera para echar un trago y liberar el kit eleva tu nivel de bebida los niveles más altos desbloquea movimientos opcionales he hecho un trago de bebida de hierbas para subir tu nivel de bebida cuanto mayor sea más movimientos podrás usar así que plantea planteate en serio aprende exactamente a qué cosas consigues acceso vale a ver a ver vamos a ver eso hacia abajo con puño mantener prolongado el botón de duración meurtuca cuatro es el máximo, para ver si saco uno ahí me pasea a dos si lo hace es rápido saco uno, a ver puedo hacer un combo ya está bueno, vale, flemate, flemate vamos con lo que sigue así el rival está de brazos cruzados mirando la pared aprovecha para mantener prozado el botón y seguirlo junto echar un trago siempre que pueda que puedo es mi seña de identidad. Ok, eso era lo hicimos, vamos a lo que se lleva acá. Sigue el Free Flow Strike, se avanza mientras lanzas tres ataques con los puños, útil para iniciar combos a partir de ataques normales. Tanto la velocidad como la potencia del Free Flow Strike cambia según la intensidad de puntazos y pulses. Para empezar, ¿por qué no pruebas con las versiones débil y media? Son las más fáciles de meter en combos y demás. A ver, uno para adelante con puño, cualquier puño y después para adelante con puño. Ok, de lujo a ver con la niña. Lleva un poco más lejos pero es un poquito más lenta, a ver la dura. Ok, vamos a usar la débil. Si bebo va a ser mayor, miren. A ver, ¿cuánto baja esta cosa? A ver, así normal. Sí, te hice un como muy sencillo, anda sencillísimo. Vale, si te bloquean eso, puedes retrasar tu siguiente ataque en un pelín. Para pillar al rival justo cuando ingente, iniciar su movimiento. Si conectas entero, es una sensación genial. Pero luego, te deja vulnerable, así que ten cuidado. Sí, como todos estos combos sencillos, al final, si los conectas los tres y ponen warrior, vas a quedarte vendido, ¿sale? Ahora, bien, cuando tengas nivel de bebida al máximo, ese movimiento da más daño, tú te recuperarás más rápido después de usarlo, así que lo suyo es que veas a lo loco. Pues ahí está banda, eso es lo que les decía. Estamos muy bebedores. A ver. Date, date, no manches, el medio, gran daño causa. Versión overdrive, la versión overdrive tiene más alcance, se inflige más daño, y el primer golpe se recupera antes. Si se le tiras a la cara a alguien desprevenido, te las vas a pasar bien. Ok, a ver. Eso me late. La normal tiene un poquito más meta, pero la verdad. Vale. Sí, está bueno, está loco. Mira el daño que causa. Causa buen daño. Y es muy sencilla. Vamos para lo que sigue. Se llama ahora Free Flow Kicks. Ah, qué. No es un ataque con los puños seguidos de una secuencia de patadas, que el nivel de bebida aumentará cuando hayan terminado todas las fases de movimiento. Creo que diferenciar el Free Flow Strike es que este vale además para elevar el nivel de bebida. Pasar el ataque con Free Flow Strike o utilizar Free Flow Kicks para subir tu nivel de bebida es cosa tuya. Como te salga de dentro. Eso sonó como al Burbandado. Sale entonces. Vamos para adelante con Pugna. Se pone a beber, eh. Se pone a beber. Vale. Esa la saqué diferente. Vamos a ver con él. Esa es la que ya hemos sacado. A ver, si lo dejo apretado puede ser que vea más. No lo deje. Pero bueno, él lo tiene mandado. Ahora, el primer golpe de este movimiento es como el de Free Flow Strike, pero además de tener mejor daño de recuperación a mi trato y nivel de bebida. Estos Overdrive son los que me van a mí. A ver. Sí, Banda, ¿ya vieron cómo? Saca este y luego pones guardia. O sea, ese es lo chido. Eh, voy a probar el normal a ver si, dejando preguntado si pone a beber más. No, nada más se queda ahí. Se ve nada más uno. Vale, Banda. Ahora vamos con el, eh. Este, ¿cómo será? El Swagger Stick. Arremete rápido hacia el rival y golpea con la base de la palma de la mano. Útil como ataque sorpresa con el que sostener a tu oponente. Ok, a ver, a ver, a ver. El Swagger Stick cubre distintas distancias según se realiza con la seguridad de un baño fuerte. La mejor manera de usar estos movimientos es conectándolo, eh, por los pelos. Ok, si o sea, quedarte justo, esto sería lo ideal. Vamos a ver, vamos a ir hasta atrás, bien. Ahí estoy en el primer cuadro. Avanza cuadro y medio. El mediano avanza dos cuadros. Fuerte. Ya, avanza dos cuadros y medio. O sea, quiere decir que por aquí le voy a dar el fuerte. Wow, tiene un gran alcance esta cosa. Camina al medio, aquí llega. Vale, Banda. Creo que me va a ser el que sigue. Estupendo para acercarte arriba, pero también lo puedes lanzar como distracción antes de estar. Ustedes deben lanzar. Ok. Lo he hecho en un overdrive. Si consigues conectar el ataque en la esquina, podrás continuar con otros ataques. Si lo bloquean tampoco quedarás muy expuesto. Así que ve por él. Ok, a ver, a ver. Esa barrera, ¿cómo la saqué? No sé cómo saqué la barrera. Ok. No sé si se saqué. Y ahí que nadie lo levante, ¿no? Pero bueno. Bueno, la banda. Pues ahí está. El respeto de Jaime ha alcanzado un objetivo. Jaime, has conseguido el título llanto para el alcohol derramado. Vamos con el Arron Kids. Danza el rival por los aires con una patada. Aprovecho el impulso para continuar con una patada voladora. Puede ir como antiaéreo para contraatacar los ataques en salto del rival y como cierre final para comer. Este es un gancho, banda. Este es un ganchito. Dice, usar sus versiones débil o media como ataque antiaéreo. La fuerte causa más daños tremendos. Pero lo suyo es que te la guardes para situaciones increíbles. Hayas lanzado al rival por los aires. Ah, ok. Entonces, vamos a... ganchito, miren. Ganchito es el medio. Este es el... Este es el... Vale. Ok, perfecto. Perfecto, porque se me está gustando. ¿Cómo lanza el rival por los aires? A ver, si hace esto. Guau, está chido. Me gusta. Vale, va mejor. Ahora, usa las versiones de Belongade. Ok. La versión con Override, esta versión tiene impensibilidad. Así que es perfecta para caerle a alguien encima. Este, sacar a alguien de encima. Si el rival va por ti. Está muy intenso. Con esto te liberas del... Si, banda, como todas las versiones, Override. O que te vayas parando. Pero bueno. Ahí quiero ver con ataques fuertes. Daño tremendo, daño tremendo, banda. Vale. Ahora vamos con Luminous Dive Kick. Este salto estira la pierna y baja rápidamente al suelo. Útil como ataque sorpresa o para acercarte al rival. El ángulo de descenso de Luminous Dive Kick. Ah, depende de si lo haces con una patada débil, patada medio fuerte. Es una pasada para lanzar ataques sorpresa desde un salto. O para engañar a los anteriores del rival y dejarlo expuesto. Como la patada que cae hacia abajo de Akuma, ¿no? Pero este es uno hacia atrás. Ush, está mejor. Porque luego la patada hacia abajo de Akuma es un poquito... Si no haces bien, no te sale. Bueno, miren, si llega un poquito más lejos, si haces con patada, mira. Ahora quiero pintarla ahí. Ahí. Está bueno. Supongo que en el aire también puedes conectarla. Algo así. No. Oh, patada. No. Yo creo que es con puño medio, pero que este wey salte. Vale, bueno, pues se lo tiene. Vale. Este nunca es un buen movimiento para tener en la recámara. Así que usa tu débil wey king para desbloquearlo rápido. Ok. O sea, tenemos que echar una, una chelita. Antes de... Si tenemos que echar una chelita, si mismo podemos sacar ese. Ok. El nivel superior. Oh, el salto de adelante. Ahora vamos a echarnos toda. Vale. Bien, bien. Ahora voy a estar utilizando esta patada. Ah, también tiene versión overdrive. Esta versión se recupera más rápido de la vital. Y esta permite continuar con más ataques. Y si impacta, se puede permitir gastar drive. No te lo quieras. Sí, pero como la patada también de Rashid, que era algo así. Chitos, tienes un... Una recuperación más lenta. Ahora voy a ir hasta atrás a ver si llego. No, pero si por lo menos aquí tres cuartos llego. Hay un ganchito. Después lo arrematas con ganchito. Estoy seguro. Volados hasta atrás. Vamos hasta atrás. Guau. Sí. Lo que decía. Ahora vamos con el Bacai. Una serie de patadas giratorias con el cuerpo y la cabeza abajo utilizadas por el sol. Esta de momento implica mucho daño y es útil cuando haces combos contra oponentes que tienen la guardia baja. Iniciarlo en combos es significativamente la forma más directa de usarlo. Pero te voy a contar un truquillo. La parte inicial de este monedito que permite pasar de cualquier proyectil como sin nada. No. A ver, vamos a ver. El Bacai. Estaba a un nivel de vida 2 o superior para poderlo sacar. O sea. Pues al principio ponernos a chupar lo más que se pueda. Y ole, ole, ole. A ver, vamos a hacerle. Este es el débil. Medio, miren si ya... Yo creo que duro si iba a llegar, eh. Es el débil. Vara, 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 vara. O, me recuerda al War Heroes. El Zuma y el... El Hamzong, no creo que pasa. Que sean ahora, vara, 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 vara. A ver, a ver con esto. O, vara, vara. ¡Wow, guau, guau! Chingón, chingón, chingón. Lo podemos sacar después del... No, pero necesitamos el Override del otro. Ah, no puede ser. A ver. Quitamos el Ever-Ride este. A ver, ahí va, eh. No, levanta. Igual sí, pero como que viene ese combo, ¿no? Incluyendo combos, es dividir un telemófono más directo a usarlo. Entonces, desvía también Habuken. Si alguna vez tienes que subir tu nivel de vida, mantente abierta por su suerte de la ocasión de pasar a través del proyectil. Y así de paso, le metes presión a la batalla. Ok. La versión con Ever-Ride. Sí, no va a estar ya con su daño de inicial. La versión con Ever-Ride tiene aún más pegada. Si puedes conectarlo después de, no sé, un ataque en salto o algo, mételo. A ver, sí, va. Esta va a estar bueno. A ver, patada dura, puño agachado. El puño fuerte, a ver. La patada dura no es buena, no es buena, ¿eh? Ok, a ver. Esta es la versión sin Ever-Ride. Baja más o menos. Oh, sí, sí, así baja. Ahora la versión con Ever-Ride. Wow, está bueno. Casi baja lo mismo, pero sí va a ser más rápido. Ahora vamos con Tenshin. Un agarre que detiene los movimientos del rival al golpear con un dedo justo enfrente de sus ojos. Si el golpe conecta, se puede encadenar con otro ataque rápido. Es muy útil para esperar la defensa del rival a corta distancia. Y hasta puede sacarle un buen combo a continuación. Ok. Cuando conecte, continúa con un ataque medio y un ataque especial. Eso sí, primero tendrás que avanzar al rival a golpes. ¿Qué sí me gusta, mano? Está chido. A ver, si no, patada. Este es como un agarre, este es como un agarre, banda. Ni que sé. ¿Con débil? ¿Con el lleno o con vida? A ver, debo estar por aquí. No. Debo estar pegado. Pegado. Lo deja como stuneado, pero tienes que tener tres niveles de bebida. Tres niveles de bebida. O sea, puedes hacer el truquito este. Debe ser como acá, la barriguita. Puta de lujo. Lujo, debe ser muy rápido en rival para poder... Esquivar eso. Versión con 9. Ah, cuando con él te añadele un golpe más, voy a dar al rival. La Versión con 9. Debe potencia, tanto el movimiento en sí como el ataque que venga después. Es la repera, ¿sí o no? A ver, déjeme hacer la repera. La rapera, que diga. Miren cómo se mueve, miren cómo se mueve. Hasta parece que la canción la pusieron para Jaime. A ver, Jaime. Está buenísima. Has alcanzado el nivel de Jaime. Ok, has conseguido el título. Odio las broncas. Ahora vamos con el Swigger. Hermipunch. Punch. A continuación sigue el Swagger Steep, con el que puedes lanzar ataque aún más devastador con la base de la palma de la mano. Inflige mucho daño, lo que lo hace especialmente potente en combos o como ataque sorpresa. O sea, cómo, cómo va a ir el Breyer. Este ataque es lo máximo y por lo tanto necesitas tener un nivel de bebida al máximo. Ok, comínalo con Swagger Steep y causarás daños de cuidado. Pesca también siempre la oportunidad de meterlo en un combo. Banda, o sea, estamos en el nivel de bebida máximo de uno para atrás. Ve, 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 qué pinche daño. O sea, ahora cualquier ataque así. No, mames. No, mames. Pero tenga el nivel de bebida 4. A ver. Eso no lo combino. En medio tampoco. A ver, el chico así. Pero con el chico, anda. Con el chico está feo. Está feo. A ver. Me gustan esos juguetes que... A ver. No lo combina con los juguetes. Sí lo combina, banda. Wow. Chido. Chido. Otra posibilidad es hacerlo como forma de cubrirte si te bloquean. En Steve's. Steve's. ¿Está bien? Sí, banda. Ok. Porque puedes quedar vendido, ¿no? Pero bueno. Versión con Obis Drive. Interes utilizarlo en mitad del escenario. Para que no te puedan alcanzar si conectan. Es rapidísimo. Tras un Stugger Strip. Muy potente como ataque sorpresa. Banda. Vean este daño. A ver. Si me sale, va a estar chido. A ver. ¿Estás bien? Wow. Bestial. Bestial. Todavía no hemos visto los superares, pero en tantos momentos tiene este wey depende de su realidad. Lo chido es llevar el chupa hasta cuatro. Hasta cuatro. Como sea. Empezar a rifar. Break. Y dice una secuencia de patatas y las teorías acrobáticas a gran velocidad durante el ataque. Sigue pulsando hacia abajo para subir tu nivel de bebida. Ah. Cabrón. Este se usa sobre todo en combos por su daño elevado. Pero si estás mantenido pulsado abajo, cuando conecte podrás pasar a tomar un trago de teoría de confianza. A ver. Ahí va a tomar el trago. Joder. Lo toco ahí. Ah. No lo conectan. Ahí normal. ¿No es normal? Seca todos los combos. Háganlos con golpes. Llego como un poquito un poquito más y si conecta casi todo. A ver. Ahora lo voy a dejar hacia abajo. Ah. Perro. Lo voy a dejar hacia abajo. Ahí hay un chiquito. Eso. Eso. Lo que causarás un poco menos daño, pero a cambio aumentarás tu nivel de bebida. Si cuando se pongan a chupar, ¿no? Recomiendas prohibir eso cuando. Vale. The Devil's Song. Dice. Dale un buen trago a tu calabaza binatera para desatar un ki aún más fuerte. Cuando termine el movimiento, tu nivel de bebida estará al máximo delante un tiempo. Esto sí que mola. Da un trago enorme y subirás temporalmente tu nivel de bebida. Puedes usarlo para continuar tus ataques al máximo o para iniciar un combo. Sí, cancelarás movimientos normales o overdrive a realizar. Es brutal. A ver. Pues miren, ahí da un. El pesito. Ahí canceló un overdrive. Guau. Guau. Esos ataques ya son muy devastadores. Vale, vale. Pues supongo que... Deben ser la fuerza los de los de overdrive. Sí. Ah, yo le quería sacar el combo. Pero bueno, a ver, ataque. A ver, lo puedo sacar ahí. Ok, a ver si con patada en vida se puede. Aquí también se puede. Perfecto. Ahora supongo que con este... Sí, ya te quedas más cerca y puedes seguir el combo. Estarás dando ahí tu barrita. Pero bueno, banda. Dice, pero no todo es color de rosa. A menos que tu nivel de vida esté al máximo cuando luces. Volverás al nivel 1 pasado un tiempo. Nudo bajón. Ya te ha avisado de que era temporal. Por cierto, si quieres el nivel de vida al máximo te recuperas. Te recuperarás drive. Ok. Ahí me recuperó drive. O sea, tenemos los cuatro tarritos. Vamos a hacer el poder. Ahí te recuperó drive. Vale, vale, vamos. Está bueno. Ahora, el Getsuga Saifo. Una secuencia de ataques que rompe la guardia del rival. Le obliga a intentar golpearte. Y luego remata lanzándolo por los ojos. Cuando el rival esté en el aire. Puedes continuar la ofensiva con otro ataque. Normalmente al conectar este ataque puedes continuar con otro. Pero no si lo usas como un critical eye. Eso sí, en este caso el último impacto que se va a dar mucho daño. Y se vea lo suficiente de ver. Ok, va a ver. Eso está fácil, ve. Nada más dos hitos para adelante. A ver. Wow. Vamos a hacer el daño. Ganar el daño. Mitad de vida. Eso me voy a la mitad de vida. Va a ver. Ahí dice que tal vez lo puedes rematar. Ahora vamos a rematarlo. Ah, pero no lo va a dejar. Se pone ya aquí en la orilla. A ver, vamos a hacer esto. Ah, no deja con el fuerte. Vale, vale. Cancelar un ataque especial al remizarlo. Tendrás al rival en el suelo llorando correndo. Vale, vale, vale. Principios básicos. Primera lección. Usa patadas para mantener al rival. Arraya al rival. Si quieres mi consejo. Yo me centraría en las patadas medias en pie. Las fuertes en pie. Y las patadas medias en marcha. Ok, güey. Eso está bueno. Dice, las tres se pueden cancelar con ataques especiales. Así que también las puedes convertir en ataques cómicos. Otras combinaciones que incluyen. Free Flow Strike. Débiles o medias. Vale, eso es buenísimo. Porque miren. Pone que con ataques débiles. Bueno, patada débil. Miren esa patadita débil. Me encanta. A ver. Uf. A ver. Va. Ok. Dijo que con patada media. Uy, sí. Miren, la media está hermosa para continuar los convertos. Cómo no. Dijo que también con patada dura. No, banda, banda, banda. Este yo creo que es mi favorito, banda. A verlo listo. Vale, voy a prender mil con el Jey. Los tres se pueden cancelar con ataques especiales. Así que también se pueden convertir en petugas combinaciones. Pero tendrás que hacer más que eso para moverte con fluidez. Y centrar las cosas con estilo. ¿Me sigues? Así que cuando puedas, usa The Evil Beauty para aumentar tu nivel de bebida. Ok. Eso estaría bueno porque, miren, puedes hacer una patadita media y ponerte a beber. Es decir, mantener una distancia que te permita plantear al rival y beber sin peligro con The Evil Beauty para minar las cosas. Entonces, sube una unidad de tu bebida para poder lanzar Luminous Die Kit. Está bueno eso. Este principio hace como me gustó. Dice, ha elevado en uno el nivel de bebida. Mola. Es hora de actuar. Te conviene seguir tirando movimientos normales. Pero ahora puedes empezar a meter presión con Luminous Die Kit y Silver Skips. Si, el Luminous Die Kit es el que hay de arriba o este de acá abajo. Entonces, pues necesitamos un nivel de bebida, ¿eh, manita? Un nivel de bebida chile. Cada vez que te amorres a la cabeza. El rival que da aguarte la fiesta. Si alguien se te viene encima, ponlo en su sitio con un puñetazo fuerte agachado o un Arrow Kit. Mantén la defensa férrea para poder llegar justo. Ah, ok, banda. Está bueno porque, mira. A ver. Con puño agachado lo va a hacer primero. Está bueno su antio agachada. Vamos a sacarle la patada. Wow. Buen antio, buen antio. Lo que se hace hacia abajo es. Entonces, no le permite a los combos. Hay que ir a sacarlo más abajo, pero me tardé un poquito. Sí. Buen antio. Vale, vale. Cada vez que te amorres, ok. Al principio básico, tres. Cuando alcances los niveles de vida, dos y tres, tendrás acceso a más formas de romper lo que es del rival. Vale, banda. Cada vez me sorprenden más las cosas de este bebé. Está muy car... Es difícil dominarlo. Fácil de usarlo, pero es difícil dominarlo. Es de esos... Muchos puñetazos medios sin pie, te permiten actuar primero, aunque los bloqueen. A partir del nivel dos de vida, puedes usar Full Monkey, que se ríe de los bloqueos agachados. Vete caña y luego aumenta tu nivel de vida. Miren esa patadita, esa patadita, esa me está gustando. Miren, patada media. Está chido ese combo. Wow. Esta es el nivel dos de bebida. Pero bueno, está... Al llegar al nivel tres de bebida, tendrás el Tenshi, que te permite romper la guardia del rival y hacer una combinación. Es un agarre, pero de este no se puede escapar. Combínalo con golpes para poner al rival de bebida. Es normal. Es que ya hemos visto como que les enseña el dedo enfrente. Has conseguido el título Explorador Tan 2. Principios básicos, 4 vamos. Cuando alcances nivel de bebida 4, estarás ya muy tocado. Y con la medida llega... Con la medida llega el poder. Si tuviera que decidir en terminar en términos de RPG, es como si todo tu poder de ataque estuviera potenciado. Ya te haces la idea. Ok. Sí, bueno, definitivamente. Ya están pinches golpes. Eso ya se ve los pantastos. El Frollstrike siempre cambia, por lo que sus golpes son impredecibles. Y el primer golpe se recupera rápido. Así que puedes ir a por todas con el hip. Además podrás hacer un Swagger Head Punch después del Swagger Stick. Este tiene un daño descomunal, así que crea combo. Por último, echa un trago cuando tengas el nivel cuatro de bebida. Y... ¿Qué pasa? Flipa, indicador de dry se recupera. Ah, cuando tengas el nivel cuatro de bebida. Si echas un trago, tu recuperador dry se recupera. Eso significa que puedes lanzar ataques dry sin parar. Mira, ahí va. Un traquito. Ah, recuperas el dry, eh. ¡Qué padre! Y así, colega Jaime será el tío más duro de la pelea. Vale, banda, está muy interesante el Jimmy, eh. El Jimmy, el Jaime, el Jaime, el Jaime, el... ¿Cómo le quieran decir? Les digo, es fácil de usar, difícil de dominar, banda. Si quieres sacar el máximo provecho, practica y practica para que sepas. ¿Sabes qué? Estoy en nivel de bebida. Uno, dos, tres. Obviamente, el cuatro de siempre es lo máximo. Vale, banda, nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.